Bueno, ¿entonces has comprado la pintura de pizarra? Sí. En cuanto tengamos un rato nos ponemos a pintar. Genial. Ojalá se dure mucho. Oye, por cierto, ¿has hablado con Fidalgo? Sí. Verás, Alicia, me han encargado de una misión y no es precisamente cerca. ¿Dónde? En un extremo de Europa del Este. En Grozny, Chichen'a. Pero... ¿Las cosas allí están fatal? No suelen darme paraísos vacacionales, la verdad. ¿Y para qué quieran tus jefes enviarte allí? ¿Te acuerdas de Mendoza, mi inventor? Sí, me hablaste de él. Pues semanas atrás lo enviaron a Grozny para infiltrarse en una organización mafiosa rusa liderada por el criminal internacional Kirill Konchalovsky. ¿Qué? Escuché su nombre de Europol. Sí. Todo parecía ir bien hasta que de repente han dejado de recibir los informes de Mendoza. Han perdido todo contacto. Fidalgo está convencido de que su tapadera se había comprometido y que Mendoza está siendo retenido por la mafia rusa. Eso, en el mejor de los casos. Así que la misión que me han encomendado ha sido desplazarme a esta Grozny para rescatarle. ¿Y no te puedes negar? Sí. Podría rechazar la misión y que fuera otra gente, pero... Alicia, yo tengo un compromiso moral con Mendoza. No ir sería como abandonarle. Dime, cariño. ¿Qué hago? Tienes que ser tú quien decida. Si soy a la gente que soy es gracias a Mendoza. Y él me lo enseñó todo. Pero por otra parte, tampoco quiero irme lejos. Leo y tú lo sois todo para mí. ¿Cuándo tienes que comunicar tu decisión? Mañana. Ey. ¡Suscríbete al canal!